La plataforma WhatsApp tiene más de 2.000 millones de usuarios activos en el mundo. Si ellos quieren continuar utilizándola, tendrán que adherirse a las nuevas políticas de la empresa. Para Susan McGregor, investigadora del Data Science Institute de la Universidad de Columbia, los cambios no constituyen una desviación importante de las políticas de privacidad actuales. WhatsApp ya reconoce que hay servicios de terceros en la plataforma. También señala en la política de privacidad que los mensajes se pueden compartir más allá de la plataforma y es posible que las personas graben sus llamadas. Las cuentas de los usuarios que no acepten las condiciones no serán eliminadas automáticamente. Sin embargo, según la compañía, después de algunas semanas la funcionalidad será limitada y la aplicación dejará de enviar mensajes y llamadas desde su teléfono. Lo que Facebook está tratando de hacer es facilitar que las empresas que usan WhatsApp compartan los mensajes que ingresan a la cuenta comercial dentro de su organización. Es más fácil para una empresa que tiene representantes de servicio al cliente enviar su mensaje desde WhatsApp. Los usuarios tendrán nuevas opciones para conversar con empresas a través de la plataforma. Podrán enviar mensajes a las compañías, comprar productos y obtener información. Tras el anuncio del cambio, las descargas de plataformas como Telegram y Signal aumentaron de forma vertiginosa, ya que estas empresas, según nos dijo McGregor, no intercambian metadatos con otras plataformas. Creo que este es probablemente un momento para que la gente analice su uso de WhatsApp y se pregunte qué le preocupa en términos de privacidad y si esta plataforma es la que quieren o si quieren una nueva alternativa. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.